Y yo me pregunto, ¿vos te acordás que cuando te hice el pan de carrot que te dije si querías la receta de estas galletitas? En este caso dulces, pero que también pueden ser bizcochitos, vamos con la receta. Y con estos 50 gramos que nos quedaron por acá de premezcla, no los vamos a descartar, no vamos a no usarlos, ¿no? Te voy a mostrar cómo le voy a hacer la merienda a Fede, voy a usar una cucharada de guí, dos, dos cucharadas de guí, estoy inventando una receta, pero para que no se quede ahí la premezcla, ¿no? Sin que nadie la utilice, voy a usar la yema del huevo. Solo la yema, voy a dejar la clara en un bowl. Mezclamos, pista de sal, stevia, unas galletitas de vainilla súper rápidas o de naranja o del sabor. ¿Qué más te gusten? Y te voy a poner la nuez moscada, porque vos tenés que intentar en casa ponerle la nuez moscada a las preparaciones dulces, vas a ver el sabor que te queda. Extracto de vainilla. Y si querés te pones una cucharada de tu harina de frutos secos. Vas a ir mezclando. Yo lo que quiero sacar de acá son unas galletitas. Entonces, no necesito una masa para un budín, necesito una masa para galletitas. Súper sostenida. Mezclamos. Si necesitamos agregar un poquito más de guí, se lo agregamos. Pueden usar todo el huevo entero. Muy bien. Si querés que te haga recetas con claras, siempre me ves que uso solo la yema. ¿Querés que te haga recetas con claras? Me lo dejás en comentarios. Y con mucho gusto, te las hago. Y acá tengo ya una masa de galletitas que puedo formar en circulitos. No se sostiene mucho, vamos a darle más calor. Pero antes de formarlas, me di cuenta, menos mal, que me faltaba el bicarbonato de sodio. Para que tengan leudado estas galletitas. Así que, nada. Vamos a poner un octavo, cucharadita de bicarbonato de sodio. Activado, en este caso, con vinagre. O con una soda de moras. O agua de frutas. Lo que tengas. Yo me arrepentí a último momento y le puse soda de moras. Que queda buenísimo igual. Mezclamos bien, porque si no, el bicarbonato de sodio queda veteado. Y ya te digo, si vos querés hacer esta receta, como un bizcochito, no le agregues ni vainilla, ni la nuez moscada, le podrías agregar también. Pero, agregale sal, que te va a quedar grandiosa. Y así, se te va a formar mejor el circulito. Y, si te querés mojar la mano, también te va a ayudar muchísimo a formar estos circulitos. Que van a ser tus bizcochitos o tus galletitas rústicas de vainilla o del sabor que le quieras dar. Acá, te dejo que vos juegues con tu creatividad y tu imaginación. Para lograr las galletitas o saladas o dulces, las que más te gusten, a tu gusto y piacere. A mí, si te soy sincera, me gustaron mucho estas galletitas de vainilla. Pero me gustan mucho más si son saladas. Así que, la próxima vez, las voy a hacer en versión bizcochitos para el mate, que van a salir fabulosas. Una vez que las tenés todas formadas, podés elegir ponerle toppings por encima. En este caso, como son de vainilla, también le podrías poner chips de chocolate casero. Pero, yo voy a elegir ponerles alguna sal. ¿Eso qué va a hacer? Va a realzar el sabor de estas galletitas. Y a otras, les voy a poner nueces picaditas, molidas. Como las que puse en la carrot cake, en el pan carrot cake. Que te lo dejo enlazado en la descripción. Que es como empieza toda esta receta y como se me ocurren estas galletitas. Y ahí te muestro cómo formo esta premezcla. Así que, esa sería la primer parte de este video. Ahora sí, llévatelos a horno moderado, unos 160-180 grados centígrados. Cocinalos hasta que estén doraditos de abajo. Y fíjate lo deliciosas que se ven estas galletitas. Son muy, muy crujientes. Medias arenosas por adentro. Una textura que tenés que probar. Y una vez que las hagas y las pruebes, volvé acá a contarme qué te parecieron. A mí me resultaron deliciosas. Para el mate, para el té o para el café. Una excelente opción. Y acá te las muestro más de cerca para que las veas bien. Te pido que te suscribas. Activa la campanita para no perderte ninguno de los videos que comparto. Dejame muchos comentarios si esta receta te gustó y querés que te comparta más. Y nos vemos en un próximo video acá en Amo Nutrirte. Chau!